El centro irá cerrado, levantará con surda, centro de Angelito, segundo palo... ¡Gol! Argentino, el cuna, apareció Sergio Agüero, en el arranque del partido, Agüero, otra vez de un centro, Argentina, y desde la derecha, aparece el culo y la clava a los ocho, en el arranque nomás, y frente a Ecuador, Agüero aparece y dice que Argentina lo gane 1-0. Vos sabés que no me ve a nadie, pero sí el Tata Martín habrá visto algún futbolista, porque quería que juguen otros jugadores, y la ves y jugó todo el partido anterior. Noboga que sale limpio sobre la izquierda, Joby que levanta, la pone contra el área, ¡Allí va el remate! ¡Gol! ¡De Bolaños! Gol de Ecuador, centro de Ayovi, y a los 23, Ecuador lo empata, Argentina mal parado atrás. Ahora, frente a Ecuador, el partido está 1-1. Y María Pereira, otra vez Angelito, tira el ahora, se entra de Bimarea, sacaba Caicedo, saltaba sobre ese lado, llegó Pastore, ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino, otra vez arriba, Javier Pastore, en segunda jugada, después del centro de Angelito de Marea, toca con una claridad, con una nitidez, con un talento enorme frente a Domínguez, la clavó el cordobés que estaba habilitado, y ahora, ahora Argentina arriba 2-1. Se acabó el partido, en Estados Unidos, apenas dos minutos de más se jugaron. ¡Ha ganado la Argentina! Con goles del Kun Agüero, y de Javier Pastore, la victoria de cara a la próxima Copa América, frente a Ecuador, 2-1. Contento por el resultado, pero más que todo el funcionamiento del equipo, creo que cumplimos lo que el técnico nos pidió, así que contento por eso. ¿Jugaste prácticamente de enlace, yendo de un lado hacia el otro, y descargando rápido para los costados? Casi que no tenía demasiado la pelota en los pies. No, estoy acostumbrado más o menos a jugar así en el club, yo creo que en la selección, si empiezan a jugar rápido, se crean mucho despacio con los jugadores talentosos que tenemos arriba, es muy probable que tengamos muchas ocasiones de gol. Gracias a Dios podés jugar, y lo importante es que el equipo está yendo mejor, y también que conseguimos un buen resultado. El hecho de que siempre haya hablado de vos, también de que no hayas podido estar por esas famosas lesiones, digo, ¿te daba confianza que iba a llegar la oportunidad tan cerca de la Copa América? Sé que es muy cerca, ¿no?, de la Copa América, pero bueno, creo que uno tiene que seguir trabajando en su club, seguir mostrando que puede estar a disposición del técnico, y después, obviamente, que es él el que decide. ¿Cómo viste a la selección en generación? Un segundo tiempo muy interesante, incluso ustedes salían siempre jugando. Sí, yo creo que eso más que nada es lo que nos pide el Tata, ¿no? Que intentemos jugar siempre, más allá de que el rival nos presione. Creo que hoy hicimos un buen partido y nos vamos contentos.